¿Qué es el senador o senadora por el PRM? ¿Qué es el senador o senador por el PRM? Pero se está incluso diciendo que David Collado sería el ataque o la forma de Luis Abinader aplastar a Farideh Raful. Ahora, yo no veo que David Collado sea el candidato a síndico por el distrito ante este tema de Farideh Raful y el impase que hay con ella. Puede ser cualquier otro candidato, más no David Collado. Incluso este asunto se dio recientemente de cómo se confirmó que Raquel Peña seguiría siendo la candidata vicepresidencial. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la vicepresidencia era el otro cargo al que estaba apuntando David Collado, compitiendo con Carolina Mejía. Pero yo dije hace un tiempecito, la mejor forma que tiene Luis Abinader de sacarle cuerpo a ese enfrentamiento entre Carolina y David Collado. Es decir, no crearle un ruido a Juan Bichini, pero al mismo tiempo mantenerse en buenas con Hipólito. Era sacarle el cuerpo a ese enfrentamiento. Ese es un lío entre Carolina y David Collado, al cual yo no me voy a sumar. Y de hecho, si usted me pregunta a mí, usted tiene que saber que David Collado entiende que Carolina Mejía le debe algo. Oiga eso. David Collado entiende que Carolina Mejía le debe algo. ¿Y qué le debe? Su alcaldía. Porque David Collado fue quien la asumió y la upó. Pero él hizo eso también con sus segundas, porque él estaba mirando más allá. Ahora, él entiende que ella, no Hipólito, no, no, no. Que ella le debe ese favor a él. Y aquí viene todo esto. Es que con ese cuadro, no es verdad que David Collado le va a hacer el favor a Carolina de meterse ahora a senador en el distrito. Si lo hace, es un grave error. Y les voy a explicar por qué. Si él se presta eso para aplastar a Faride, haciéndole un favor a Luisa Binader, pretendiendo comprometerlo para que en el 28 él lo apoye, él y Juan Vicini serían dos ingenuos. El poder no funciona así. Ahora bien, si él se va al Senado, ¿qué pasa en el Senado? Miren, en el Senado hay que aprobar préstamos. Algo que no es del agrado de la población. Punto uno. Punto número dos. En el Senado se aproban leyes. Leyes. Y ahí está el debate siempre presente de las tres causales. Cual sea la posición que asuma David Collado a través de un voto en el Congreso, le va a pasar factura a través de cualquiera de los dos grupos enfrentados. Lo mejor que él puede hacer es sacar el cuerpo a todo eso. Y de la única forma que él le saca el cuerpo a todos esos temas que son impopulares en el Congreso, es manteniéndose al margen de eso, estando afuera. Yo no descarto que el presidente haya pensado que David Collado es la persona indicada. Pero David Collado y Juan Vicini no pueden ser tan ingenuos. No pueden caer en el mismo gancho de Faride. Entonces imagina, dije, a David Collado, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, del Senado, ¿dónde se aprueban los préstamos? Un tiro en el pie. Así de simple. Un tiro en el pie se estaría dando. Por eso y otras razones, yo descarto de pleno, como se dice, que si se le ofrece, David Collado vaya a ser el candidato a senador por el distrito. Y si él acepta eso, no fue que yo me equivoqué en mi pronóstico, sino que él se equivocó en esa decisión. Porque de cara a lo que ellos quieren, él y Juan Vicini, que él sea el próximo candidato presidencial del PRM, eso no es conveniente. No lo es. Pero yo asumo que esto cuanto estoy compartiendo ante usted es del conocimiento de ellos dos y que estamos básicamente ante una bola de humo. Una bola de humo que yo no sé quién la puso a correr. De repente pudiera ser el mismo palacio para incentivar o estimular a David Collado a que se lance, a que acepte eso de ser el próximo senador o candidato a senador. Pero además, y aquí me voy a poner un poco más necio, si él se lanza como candidato a senador, ¿qué tan seguro está de que va a ganar? O sea, hay un triunfo seguro de aquel lado. A David Collado no le conviene un fracaso en la senadoría. Más le conviene seguir siendo hombre de gobierno o en estos cuatro años salirse del gobierno, replicar la receta de Danilo Medina, mantenerse dos años al margen y luego comenzar a sacar cabeza vendiendo su proyecto presidencial. Fíjense cómo todo lo que he dicho va diametralmente opuesto a la idea de que él sea el próximo candidato a senador. No se deje llevar de esa cortina de humo. Si se lo ofrecen, él no lo va a aceptar. Y a mí en particular no me queda claro que Guillermo Moreno acepte finalmente ser el candidato a senador. Porque ahora comprendo que esa narrativa que tiene Farideh Raful de mujer víctima del poder, ella la está usando de manera premeditada, haciendo como que Guillermo Moreno no se meta en ese lío. Porque si Guillermo Moreno se mete en ese lío, va a quedar como el macho que fue copartícipe del abuso que cometió otro macho, en este caso el presidente, contra una dama indefensa y vulnerable. Que en todo caso, Farideh no es ni indefensa ni vulnerable, no lo es. Pero esa es la narrativa que ella está construyendo. Vamos a ver cómo se da esto. Pero yo, de entrada, descarto totalmente que David Collado sea el próximo candidato a senador del Distrito Nacional por el PRM, bajo todos los alegatos que usted acaba de escuchar. Pero caramba, usted no tiene por qué pensar como yo. Déjeme su opinión en la cajita de los comentarios. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Qué fue lo que quedó de manifiesto cuando Miriam Germán intentó acorralar a la jueza Cecilia Abadía? Bueno, quedó de manifiesto una actitud intolerante de cara a las personas que piensen diametralmente opuestas a ella. La magistrada Miriam Germán tiene una postura en torno al tema de las tres causales. La magistrada Abadía tiene otra. Está claro que esa magistrada no va a contar con el voto de doña Miriam, pero no va a contar con el voto de doña Miriam para ascender en la jerarquía de la justicia, no por falta de preparación, no porque esa jueza sea mediocre en el ejercicio de su actividad profesional, sino simplemente porque ella piensa diferente a Miriam Germán y punto. Doña Miriam no solo hizo un ejercicio de intolerancia asqueroso y grosero, que tiene que ser repudiado en el seno de una sociedad abierta. Ahora, recientemente yo estuve reunido con un empresario de los más poderosos de la región, no es dominicano, me reservo el nombre de ese empresario. Y la anécdota viene a cuento por lo que acabo de decir, una sociedad abierta. Bien, le pregunto yo, caramba, ¿y qué haces aquí en República Dominicana? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué tú ves en este país? Y me dice ese empresario que República Dominicana ha decidido ser una sociedad abierta y que eso es bueno. Una sociedad que no tiene compromisos ideológicos y que eso le permite servirse de lo mejor de cada paradigma. Estamos hablando de un hombre que se lee, que se pasa por lo menos cuatro horas diarias leyendo, amén de sus múltiples actividades de negocios. Y de hecho, de lo que hablamos fue de moral, de filosofía, de física cuántica. Pero casi al final le pregunté sobre eso. Y eso es lo que traigo aquí ahora. Él define, este empresario, a República Dominicana como una sociedad que decidió ser abierta sin compromiso alguno con paradigmas. Yo le tomo la palabra. Doña Miriam hizo un ejercicio ahí de intolerancia. Yo soy progresista, es decir mío. Yo esto, yo soy tal cosa, tan, tan, tan. O sea, y me impongo. Me impongo, o sea, una visión totalmente unilateral en contraposición al espíritu de una sociedad abierta. ¿Pero qué es lo que va a terminar por ocurrir si se da que Miriam Germán utiliza su poder para terminar nombrando ella vía su influencia y a través del Consejo Nacional de la Magistratura a jueces que piensen como ella? Simple. Que tendremos toda una camada de jueces progresistas. Una camada. O sea, no quedará un solo juez conservador. Todos serán procausales. Todos serán pro el tema que es de que ahora tienen que, de jura a Dios, invertir los apellidos y tiene que estar primero el apellido materno. Yo voy a explicar este fin de semana en un corte largo y complejo las implicaciones nefastas para la noción de familia convencional que tiene invertir el orden de los apellidos. Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de lo que yo llamo la economía de la inversión social. explicaré todo eso punto por punto en un corte larguísimo porque es un tema muy delicado. Entonces, Miriam, doña Miriam, ella quiere tener jueces ahí procausales. Que no haya ahí un juez provida. Y entonces, ¿dónde queda el equilibrio? ¿Dónde queda el balance? Lo mejor de la especie humana ha salido a flote precisamente cuando encontramos el equilibrio y el balance. Y la jueza Badía respondió muy bien cuando dijo hay que analizar cada caso. Eso es lo correcto. No podemos pasar cada situación, cada drama por un checklist, por un bendito protocolo. No, 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 no. El juez, que es un ser humano, tiene que sentarse, escuchar todas las partes. Y luego, caramba, quiera Dios que tome la decisión más humanamente acertada. Doña Miriam, ¿cuál fue el plan que se le descubrió? Que ella quiere que en el sistema de justicia dominicano, que ella quiere que en el tribunal constitucional solo haya jueces de pensamiento progresista. Y eso sería, oigan ustedes, eso sería la perdición de República Dominicana. Esta historia continuará, porque en definitiva, hay mucha más tela por donde cortar. La bendición de este país es que aún se mantiene siendo, a grandes rasgos, conservador. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es el que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.